¡Mira! ¡Ahí está la gran cremallera! ¡Y la bandana de Orión! ¡Por suerte, viejos! ¡Estoy aquí para ayudarlos con su proyecto! ¡Sí! ¡Ja! ¡Muy afortunados, Lorne! Comienzo a estudiar el mapa estelar. Viejo, no puedo leerlo. ¡Qué sorpresa! ¡No! ¡Aquí afuera está muy oscuro para leer! ¡Oigan! ¡Eso está mejor! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Una pequeña roca hizo todo este daño? Entrando a la atmósfera a 60.000 kilómetros por segundo, hasta un pequeño meteorito puede causar un gran impacto. ¡Un meteorito! Por un minuto pensé que era una nave espacial. ¡Hermano! ¡Mira nuestro garaje! ¡Una destrucción asombrosa! ¡Bien por ti, roca espacial! No, yo era el señor gato. Sé que me extrañarás cuando esté en la escuela, pero volveré pronto para abrazarte y mimarte. ¿Qué es esa cosa fea? Es un meteorito del espacio exterior, Millie. ¡Un hallazgo estelar, chicos! De hecho, él nos ayudó a nosotros. Y a nuestro garaje. ¡Muy impresionante! Deben hacer algunos experimentos para determinar su densidad y contenido mineral. También calcularemos su ángulo de entrada por el tamaño y forma del cráter. Esto debe valer algunos puntos extra. ¿Verdad, señor Gerber? ¡Lon! ¿Qué están haciendo? Realizando un experimento de destrozología básica. ¿Qué creen que pueden aprender destrozándolo? Aprenderé si puedo destrozarlo. ¡Bájenlo de ahí! Como tú digas, Burton Nerder. ¡Ah! ¡Ah! Solo se rompió en dos pedazos. Sí, esta vez. Esto es fascinante. Está hueco. ¿Cuántos puntos extras obtengo por romperlo? ¡Oh, oh! Bien hecho, Lorne. ¿Por qué Harley y tú no conservan esa mitad y nosotros esta? Así que es una nave espacial. ¿Sabes lo que significa? Sí, allá afuera en alguna parte otro alienígena raro está acechando las calles de Bootsville. ¡Bájenlo de ahí! Casi, ahora afuera. ¡Bájenlo de ahí! ¡Vájenlo de ahí! ¿Qué pasa? Esta cápsula podría estar cargada. Estoy hablando de rayos láser, rayos interruptores, cañones sónicos... ¡Un portavasos! Quizá sea una cápsula de viaje. Aún así, prueba que señor Gato ya no trabaja solo. Con una búsqueda de perímetro amplio, podríamos rastrearlo. ¡Lo encontramos! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Quizás no haya venido como respaldo de señor Gato. Sí, tienen problemas. Señor Gato, encontraste un nuevo amigo para jugar. ¿No eres el pequeño gatito más adorable de todos? ¡Quieres! ¡Ten cuidado! ¡Gatito! ¡Coop! ¡Asustaste al pobre y desvalido señor Gatito! ¿Gatito? ¿Desde cuándo tenemos gatito? ¡Ese horripilante pequeñín podría llegar a agradarme! Si sigue usando en público sus poderes extraterrestres, descubrirán al señor Gato. ¡Funciona para mí! ¡Está bien! Quizás hable demasiado pronto. ¡Ah! Señor Gato es maligno, pero al menos no le gusta destruir porque sí. Tenemos que enviar a este pequeño de vuelta donde vino antes de que acabe con todo. ¡Gatito! ¡Oigan! ¿Quién está de fiesta y no invitó a Millie? ¡Viva! ¡Más gatitos! Pero huelen mal. ¡Qué apestosos! ¡Señor Gatito, volviste! ¡Y tienes juguetes de gato! ¡Ten cuidado, Milly! ¡Señor Gatito no conoce su cuerpo! Parece que funciona, pero... Falta una etapa para completar la cápsula. El pequeño trama algo. Tú consigue la mitad de Lorne y Harley y yo revisaré la casa. ¡Papá! ¡Milly! ¿Qué sucedió? Hemos estado jugando con el señor Gatito. Creo que el pequeño es más un gato de exterior. ¡Oh, no! ¡Fabulosa destrucción, hermano! ¡Aún no he empezado a destrozar! Nunca antes vi algo que no pudiera romper. No dejes de creer, Lorne. He estado guardando esto como una sorpresa para tu cumpleaños. ¡Fabuloso! ¡Oh! ¿A dónde fue? Chicos, necesito la otra mitad del meteorito para la clase de astronomía. No puedes tenerla, viejo. Yo, eh... la perdí. ¿La perdiste? ¿Dónde? Pero vamos a encontrarla en cualquier momento. ¡En un millón de pedazos! Este es el trato. Yo salvo tu calvo trasero, ambos rescatamos a papá y a Millie, nos ayudas a librarnos de señor Gatito y luego volvemos a ser enemigos. ¡Oigan, gatos! ¡Cacerola de atún! Oye, Coop, ¿puedes darnos una mano para salir de este enredo? ¡Ya voy con ustedes! ¡No! Papi, Coop está fastidiando a señor Gato y señor Gatito. Suena como si estuvieras jugando un poco rudo, hijo. ¡Coop! ¡Tenemos un problema! Problema resuelto. Señor Gato, yo lo mantendré ocupado. Tú ayuda a Dennis con la cápsula. Estaba a punto de probar eso. Coop, listos para el lanzamiento. ¡Hazlo! ¡Ya! En cualquier momento. ¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Asombroso! Pide un deseo, viejo. Desearía tener una anaconda mascota. Deseo tener de por vida nachos y queso fundido. Deseo que todas las personas del mundo se tomen de la mano. ¿Ah? ¡Y rompan cosas! Atrévete a soñar. Este fin de semana, la destrucción del derby de demolición de los robots llega a Woodsville. El legendario megatorción de Gran Papi Rousseau se enfrentará a todos los asistentes. Cualquiera puede inscribirse. ¿Quién será el último robot en pie? Si lo construyes, ellos te aplastarán. Dennis, tenemos que entrar en eso. ¿Por qué, chico gato? ¿No consigues suficiente humillación por solo ser tú? ¡Sí! ¡Cualquier robot que ustedes construyan será un homenaje a la tontería! ¡Oh, sí! Nuestro robot aplastará cualquier cosa que ustedes hagan. Aprenderán el significado de carnicería. Viejo, carnicería es mi segundo nombre. El mío es juicio final. ¡Sí lo es! El mío es Lorenz. ¡No es rally! ¡Vamboy! � ¿Cubos con púas? ¿Garra? ¿Ariete activado por muelle? ¿De dónde sacaremos todo? ¡No hay problema! ¡El cobertizo está lleno de piezas de repuesto! ¡Guau! ¡El tesoro escondido de Señor Gato! ¡Podríamos usar sus cosas para ser nuestro robot! No a menos que encontremos un manual del usuario. Sí, estas cosas son demasiado peligrosas. Pero si no podemos usarlas, Señor Gato tampoco. ¡Soy un poco egoísta en eso! ¡Hora de sacar la basura! ¿Ah? Espera. Mis sentidos de canje están cosquilleando. ¡Ay! Lo siento. Los que canjean se lo quedan. ¡Damas y gato, lleros! ¿Mili? ¿Qué tal si ayudas a tu papá en la casa del canje? ¡Lo siento, Rizitas! ¡Tendremos que reprogramarlo! ¡Ay! Tenemos que hacer espacio para algunas cosas nuevas. ¡Definitivamente es hora del Festival del Canje! ¡Vengan al Festival del Canje! ¡Estamos haciendo tratos monstruosos! ¡Felicitaciones! ¡Hizo un gran canje! ¡Trato hecho! Este aparato de cortar el césped automático es muy intrigante. Creí que Koop estaría aquí. Tenemos que encontrar pronto unas piezas de robot o quedaremos totalmente fuera del derby. ¡Está descompuesto! ¡Prueba este botón! ¡Hijo! ¡Te presento el relampagueante 5000! ¡Vamos por Hijo! ¡Hijuston! ¡Tenemos destrucción! Oye, ¿el camión de la basura no se lo llevó? ¡Nuestro robot! ¡No! ¡Hola, Koop! ¡Phiby! Joven, exijo un completo re-canje de su padre. ¿Usted canjeó esto en nuestra tienda? ¡Papá! ¡Tengo que devolver toda la chatarra que el papá de Dennis echó a la basura! ¿Chatarra? ¡Nada de eso! ¡Eso era una mina de oro para el canje! ¿Canjeada dónde? ¿A quién? Déjame ver. La señora Manson se llevó ese televisor de aspecto raro. Esto no es tejiendo con las estrellas. ¿Cómo cambias el canal en esta cosa? No recuerdo quién se llevó el asador de pavos de alta tecnología. ¿Ah? ¡Lo encontré! ¡Oh! ¡Mi papá me envió para... ¡Sólo saca esa cosa de aquí! ¡Este revolvedor de ensalada viene con garantía! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Relampagueante 5000 va a gobernar totalmente el derbi de demolición de robots! ¡No! ¡No pueden poner esa cosa en el derbi! ¡Está muy defectuoso! ¡Les devolveré lo que canjearon! ¡Sólo está celoso de la capacidad de nuestro poder de fuego! ¡La próxima vez que veas a Relampagueante será en el campo de batalla! ¡Si es que tienen un robot! ¡Es decir! ¡Ja, ja! ¡Listo! Esto deberá mantener esas armas fuera del alcance del señor Gato. Ahora, empecemos con un robot de reemplazo para el derbi. ¡Vamos, Dennis! ¡Anímate! ¡No tenemos todo el día! ¿Quién será el último robot en pie de esta competencia máxima de destrucción? ¿El megatorción de Gran Papi Russo? ¿O uno de los retadores? ¿Vamos a combatir con el pequeño Betty Bip Bip de Millie? Por él entramos en la competencia, ¿no? El primer robot que vamos a aniquilar es el suyo. ¡Es hora de empezar! ¡Mírenlos! ¡Nunca había visto semejante devastación! ¡Oh, oh! ¡Megatorción está poniendo al rudo robot Atila en el ciclo de centrifugado! ¡Y ahora, el exprimidor! Tenemos que alejar esa cosa de ellos antes de que hagan más daño. ¡Cuidado detrás de ti! ¡No! ¡Sí! ¡No! Lo único que esta cosa capta es el canal de gatos feos. ¡Y es el mismo pésimo programa que estaba antes! ¡Odio las repeticiones y los gatos! ¡Prefiero a los perros! ¡Megatorción le ganó! ¡Megatorción le ganó! ¡Megatorción le ganó! ¡Gira, viejo, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Ah! ¡Eso fue inesperado y asombrosamente brutal! ¡Buen tiro, hermano! ¡La devastación máxima! Dime, ¿cómo se volvieron tan buenos? Tienen un asistente malvado. Parece que Relampagate se está tomando este desafío de forma personal. ¡Se apagaron las luces! ¡Viejo! Esto es tan bueno que es como si no tuviera que hacer nada. ¡Eso fue ardiente! Nunca imaginé que terminaría en manos de una aspiradora renegada. ¡Tengo una idea! Tal vez no pueda detener el rayo de la muerte de Sr. Gato, pero sí atascar la aspiradora de papá. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira, papi! ¡Fuegos artificiales! ¡Increíble! ¡El último robot en pie es... el pequeño Betty Bip Bip! Bueno, no ganamos, pero volamos totalmente un montón de cosas. Bien hecho, juicio final. También tú, carnicería. ¡Pedazo de chatarra! ¡Exijo un recanje por Tom Berger! ¡Oh! ¡Basta ya ustedes dos! En todo caso, ¿de qué se trata todo esto? Es... bueno, él... Ni siquiera lo recuerdas, ¿cierto? No, realmente no. Lo juro. No puedo dejarlos a ustedes dos solos durante... ¡Un segundo! ¡Se acabó! Día tras día es la misma rutina. Tal vez necesitamos alejarnos de todo durante unos días. Me vendría bien un cambio de paisaje. ¿Vamos al reino del libro de cuentos o a Villa Acuática o al Parque de Diversiones y Cuidado Diurno Simulador de Fuerzas G-Montaguerrusa Fomitorium? No iremos a ninguna de esas trampas para turistas. Vamos a disfrutar del gran aire libre en la posada natural del lago Winnegabago. Fui ahí cuando tenía tu edad. Tengo recuerdos muy queridos. ¡Sí! ¡Bienvenido al Bosque Mágico! Hemos estado esperándote. Come un poco de rica miel. Hay suficiente para todos. ¡Miii! ¿O fue un dibujo animado que vi cuando tenía seis años? Lo de costumbre, Hugo. Esta casa paga la universidad de mi hijo. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya llegamos? 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 ¿Qué? ¿Ya llegamos? No, cariño. Este no es el balneario. Solo estamos dejando a señor Gato para que pueda tener unas buenas y relajantes vacaciones propias en... Una perrera. ¿Una perrera? Pero estas son unas vacaciones familiares. Señor Gato es familia. No serán unas vacaciones para nadie si Coop y señor Gato están peleando todo el tiempo. ¡Bien! Dejaremos a Coop en la perrera. Echemos un vistazo. Estoy seguro que es realmente... Lindo. ¡Bienvenidos a la colección de animales de Mabel, rodeado de lujos para mascotas de toda clase! ¡Ay, qué gato tan encantador! ¡Sí, es un lindo lugar! ¡Guau! No se preocupe, joven damita. Su agradable gatito estará en buenas manos con Mabel. Ahora vayan y disfruten unas vacaciones sin preocupaciones. ¡Adiós! Muy bien, se terminó el show. Ahí estarás bien. El sendero parece estar un poco cubierto, pero seguro que el balneario está por aquí. ¡Hola! ¿Están perdidos? Aquí no viene nadie que no esté perdido. Buscamos la posada natural del lago Huenega Vago. ¿La conoce? Conocerla, yo la dirijo. ¿Eh? Espere. ¿Usted es Glenn? ¿Glenn el guardabosques? ¿Guía del lago Huenega Vago? Sin duda lo era. Digo, lo soy. ¡Oh! Yo solía venir aquí todos los veranos cuando era niño. Ni teléfonos, ni internet, ni TV, ni radio. ¡Ninguna distracción de ninguna clase! Tienes toda la razón. Aquí tenemos un gran montón de nada. ¿Mi baño? ¡Oh! Tenemos uno de esos realmente moderno. Un asiento doble. Oigan, vuelvan acá con nuestras cosas, bandidos peludos. Usaré los matorrales. ¡Ay, los quiero sin espinas! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿No estás contento con tu grandazón de nada? Lo que pasa es que no sabes cooperar. ¡No! El pan está duro y el atún viene de un cargamento de 1950. cincuenta, pero tostándolo un poco nos servirá. Igual que azar malvaviscos, ¿cierto, chicos? ¡No! ¿Quién quiere oír unas canciones de fogata? ¡Oye! ¡Esa es mi cena! ¡Devuélvemela! ¡Ay! Es bueno acercarse a la madre naturaleza. ¿Qué pasó con la otra guardabosques que solía trabajar aquí? ¡Sí! Recuerdo que ella de veras adoraba a los animales. ¡Oh! Sin duda los adoraba. Al menos lo hacía antes del incidente. Solo digamos que los animales por estos lados pueden ponerse muy agresivos. ¡Ah! Después de eso, ella nunca volvió a ser la misma. ¿Para señor gato? ¿Qué clase de lunático le envió una postal a un animal? Querido señor gato, la estamos pasando bien en medio de ninguna parte. A pesar de que no hay baños y todo el papel higiénico está hecho de hojas. A papi le gusta aquí y él sigue diciéndonos que a nosotros también. Así que vamos a quedarnos algunos días más y tú lograrás disfrutar un poco más de tus pas de gatitos. Ojalá estuviéramos ahí. Te quieres, Milly. ¡Millie! 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 ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Mapapche! ¡No, no, no, no! ¡Eso es comida de humanos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces levantado? ¿Yo? Tuve que usar el matorral de los niños pequeños. Bueno, ya que estamos levantados, ¿por qué no vemos las estrellas? ¡No! ¡Espera! ¡No vayas allá afuera! ¡Coop! ¡Tienes mucho que aprender sobre alejarte de todo! Siento mucho todo esto, Glenn. Bueno, la verdad, estaba planeando renovar el lugar. ¡Es culpa del mapache! ¡Se roba toda la comida! ¡Es una amenaza! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Ay! ¡Todo esto suena demasiado familiar! ¡Fuera de mi mochila! ¡Sucias y malvadas bolitas de pelo! ¡Sal de mis barras de granola! ¡Oh! ¿Qué? ¡Bestias! ¡Vuelvan a sus jaulas todos ustedes! ¡Vuelvan inmediatamente! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Quítense! ¡Dejen eso! Bueno, al parecer, uno de nosotros tuvo unas vacaciones relajantes. ¡Oh! ¡Hora de ir a casa, señor Gato! ¡Vuelvo en una hora! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Le escribiremos una amable nota de agradecimiento de parte de señor Gato. ¡Oh! ¡Oh! ¡Animales! ¡Está por todas partes! ¡Oh! Bueno, al menos las reparaciones están terminadas y nuestra casa volvió a la normalidad. ¡Ay! 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 ¡Eso no es lindo! ¡Se extrañaban! Sí, no hay lugar como el hogar. ¡Está ahí afuera! ¡Está justo detrás de la puerta! ¡No la abras! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Es nuestra única salida! ¡No! 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 ¡Para... Coop Burtenberger! ¿Quién no envía? ¡Señor Gato! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oye, ¿qué es? ¡Bah! ¿Lavanda? ¿Acaso cree que yo usaría una bufanda como esta? ¿Cuál será su juego? Querido Coop, dejé esto solo para ti. Espero te guste. ¡Fiona! ¿Fiona? Como estaba diciendo, me encanta esta bufanda. ¡Bonita bufanda, Coop! ¡Perdiste una apuesta! ¡Hueles lindo! ¿Seguro quieres usar eso en público? ¡Claro que sí! ¡Fiona la hizo para mí! ¡Habría sido bueno que eligiera otro color y hubiera evitado el brillo y el perfume! ¡Pero aparte de eso, es perfecta! ¡Vaya, Coop! ¡Ah, Phoebe! Una bufanda tejida a mano, ¿huh? ¿Quién la hizo no tiene sentido de la moda? ¡Yo la donaré a la caridad por ti! ¡Oye, suéltala! Phoebe, es hora de tu clase de peinar ponis. ¡Pero, papi! ¡Estoy ayudando a Coop con su bufanda! ¡Guau! ¡No, no, no! ¡Debes olvidarte de él, Phoebe! Él usa la lana de otra chica. Y como dueño de bastas cantidades de ovejas, puedo notar que el hilo es una variedad importada especial. ¿Y a mí? ¡Ja! ¡Ja! ¡¿Quién es ella?! ¡Ah! ¡A workforce! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola, Coop! ¡Fiona! ¿Recibiste el paquete que te envié? ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Espero que te guste! ¡Así era! ¡Es fabulosa! ¡Debes haberle puesto mucho trabajo! ¡Puedes modelarla para mí cuando te vea el sábado! ¡Voy a ir a visitar a mi tatara tatara tía Abuela Manson! ¡Eso es en dos días! ¡Quiero decir, eso es genial! Te veré dentro de... ¡Se está cortando! ¡Batería baja! ¿Solo dile que Sr. Gato la arruinó? ¡Ni hablar! Fiona pensará que no la cuidé y dejé que Sr. Gato se la pusiera. Solo queda una cosa por hacer. Tengo que... ...aprender a tejer. ¡Papá! Necesito preguntarte algo un poco vergonzoso. ¡Uy! ¿Llegó el momento de eso? Bien, Coop. Primero tienes las aves y las abejas. ¡No tan vergonzoso! ¿Puedes enseñarme a tejer? ¿Tejer? ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro, hijo! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Auxilio! 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 ¡Gracias, Millie! ¡Tú sí que sabes manejar la lana! ¡Tengo que encontrar a alguien que me enseñe a tejer! ¡Una bufanda! La Sra. Manson es una buena tejedora. ¿Qué quieres? ¡Necesito aprender a tejer! ¡Es una emergencia! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Para! ¡Mam! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Fiona! ¡Me alegra que no estés enojada conmigo! ¡Oye, dame eso, tú! ¿Oveja? ¡Vuelve, ladrosuela! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahora ofrezco una recompensa por la devolución de mi rebaño y la captura de los bandidos! ¡Oh, no! ¡No puedo dejar que mi familia sea arrestada! ¡Espero que Dennis esté levantado! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Recuérdame nunca responder el teléfono luego de las nueve de la noche! Déjame pensar. ¿A las ovejas les gusta seguir un líder, no? ¿Sí? ¡Debe decir que no! ¡Muévanse! ¡Y quien quiera que tenga el hilo de Fiona, más vale que no se lo esté comiendo! ¡El rancho Merino de Oro está muy lejos! ¡Dejémoslas en casa de Phoebe! ¡Denis! ¡Fuimos robados! ¡Ah! ¡Papi, un pastorcillo misterioso ha devuelto nuestras ovejas! ¡Oh, estoy muy agradecido, pastor misterioso! Como recompensa, puedes elegir lo mejor de mi rebaño. ¿Esa? ¡Pero está tan flacucha! ¡Oye, mi bufanda! Una vez que se seque la baba, estará como nueva. ¿Crees que Fiona se dé cuenta? Solo si usa sus ojos. ¡Milly, ese abrigador de casa es el mejor que jamás haya visto! Lo hice de la gran bola de lana que me trajo señor Gato. ¡Nunca tendré que volver a pagar calefacción! ¡Felicitaciones! ¡Te has ganado tu cinturón de lana de quinto grado! Me alegra que alguien esté feliz, porque Fiona no lo estará cuando vea lo que le hice a su bufanda. ¡Oh, no! ¡Fiona! ¡Hola! ¡Esa es la bufanda que yo hice! Ah, señor Gato la arruinó, pero la cinta adhesiva no la arregló, así que traté de tejer, pero Millie no estaba lista, y luego llegaron las ovejas, y el ovni se estrelló, y... ¡Lo siento mucho! ¿Tú lo sientes? Debí confundir los paquetes. Esta era para la prima Shirley. Ella debió recibir el gorro de esquiar negro y verde que tejí para ti. Espero que no usaras esto afuera en público. ¿Lo hiciste? ¡Eso es tan... ¿Tonto? ¿Ridículo? Pues, sí. Pero en una forma completamente dulce. ¡Fiona! ¡Aléjate de él antes que babee sobre ti! ¡Solo mira lo que le hizo a esa bufanda! ¡Fiona! ¿Qué está haciendo? No estoy seguro. Debemos subir para ver mejor. ¡Esa rama es perfecta! ¿Dennis? Si no te molesta, prefiero dar apoyo desde el suelo. No me gustan las alturas. ¿Ah, no? ¿Por qué nunca me lo habías dicho? ¡Nunca lo preguntaste! ¡De acuerdo! ¡Aaah! ¡Señor Gato! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Denis! ¡Resiste! ¡Detengo! ¡Me estás dando un calzón chin interdimensional! ¡Vamos! ¡Funciona, cosa tonta! ¡Trae a Denis de vuelta! ¡Aaah! ¿Por qué los egipcios tenían que construir tan altas estas cosas? ¡Aaah! ¡Necesito una bolsa para vomitar! ¡Ay! ¡Esta cosa está rota! ¿A dónde se fue? ¡Más vale que arregles esta cosa y lo traigas de vuelta o... ¡Si no! ¡Voy a... ¡Tú estarás! ¡Aah! ¿Qué va a hacer falta? ¡Este portal no puede enviarme a un lugar más cerca del suelo! ¡Bien! ¡Ya te cargué hasta casa! ¡Ahora arregla ese portal y trae a Denis! ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¡No es el momento de comer! ¡Bien! ¡Te traeré algo! ¿A dónde vas con eso, hijo? ¡Sirvo el desayuno en la cama, señor Gato! ¡En mi cama! ¡Koop y señor Gato están jugando a disfrazarse! ¡Yo también quiero jugar! ¿Qué te parece? ¡Señor Gato y Koop finalmente arreglaron las cosas en vez de destruirlas por completo! ¡Oh! ¡Tienes mucho que aprender sobre jugar a disfrazarse, Koop! ¿Dónde está todo mal? ¡Yo no estoy jugando! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estoy jugando a disfrazarme! ¡Eso está mejor! ¡Soy Lady Millie! ¡Él es Lord, señor Gato! ¡Y tú eres el mayordomo! ¡Sí, su bajeza! ¡Ay, sin Koop y señor Gato peleándose! No sé si pueda soportar toda la paz y el silencio, pero lo intentaré. Interrumpimos esta transmisión de Bailando con monos para una noticia de última hora. Un excursionista loco se las arregló para escalar la uña del pie de serpiente en el gran cañón. Ese atrevido es idéntico a... ¡Denis! ¡Denis! Digo, ese no se parece en nada a Dennis. Al menos ya sé que está en nuestro planeta. El honorable duque de tontería guarda a mi Lady Millie en la sala. ¡Viva! ¡Una visita real! Ya voy, duque de tontería. No eres tan inútil jugando a los disfraces como había pensado. ¡Vas a caer, señor Gato! ¡No! ¿Qué tal si vuelvo a limpiar su caja de arena, señor? Oye, genial. Siempre quise ir a Australia. No llegué a abrazar a un koala. ¿Acabas de llamarme tonto? Duque de tontería, papi. Tú eres mi visitante real. Bueno, el papel de duque está bien, pero... Noticias de última hora. Este informe viene de Hawái, donde un joven local se ha perdido en una excursión. Se ha perdido mucho. No puede ser... Oh, sí. ¡Viva! ¡La obra del Pony Bonito! ¡Viva! 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 Un joven está bajando las cataratas del Niágara sin barril. Cariño, ¿ese no se parece a Dennis? Papito tonto, Dennis no bajaría las cataratas del Niágara sin Cuc. Dando vueltas y vueltas va. ¿Dónde parará? ¡Nadie sabrá! Si Dennis estuviera aquí, tendría un plan. ¡Planos! Eso es lo que le haría. Trataría de encontrar los planos de esta cosa. ¡Ah! 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 ¡Miau! ¡Guau! ¡Así que aquí es donde envía los Frisky Beats de pescado! ¡Ja! ¡Miau! 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 has estado guardando para ti todas esas golosinas de pescado. Oh, lo único que tengo que hacer es oprimir este botón y lo averiguaremos. Entonces, arregla esta cosa. ¿Qué? ¿Sólo necesitaba baterías nuevas? Dennis, ¿puedes oírme? Esta cosa está reparada. Sal de ahí, amigo. ¿Qué te parece el aire fresco? ¿Y el frío? Vaya, qué vigorizante. ¡Buen intento! Devuélvenos a casa ahora o te congelarás con nosotros. Dennis, a menos que quieras quedarte aquí, tienes que soltarte. ¡Dame esa cosa! La nieve no es exactamente un souvenir práctico. Debes usarla pronto antes de que se derrita. ¡Ajá! Puede que parezca cursi, pero tiene cierto peso real. Bienvenido, Dennis. ¿Estás bien? Una vez que dejé de girar, la pasé de maravilla y ya no le tomo las alturas. Todo está bien. Oh, y te traje este recuerdo de cuando estuve en Londres. Gracias. Papi, Google pasó por encima a Sr. Gato con todo un grupo de grandes camiones. No lo hice. Cayeron del cielo. Mentiroso. Los camiones no pueden volar. Esto sí. Lástima que Sr. Gato no pueda atraparlos. Ay, bueno, la paz y el silencio fueron buenos mientras duraron. Ah, eso es de... Oh, no, no, no. No, eso no es posible. Tengo que dejar de ver el canal de noticias. No! Y eso fue hace muy, muy, muy largo, largo, largo tiempo. ¡Largo, largo tiempo atrás! ¡250 palabras! ¡No te llevarás este, señor gato! ¡No! ¡El malvado gato alienígena de mi hermana hizo trizas mi tarea! ¡Otra vez! ¿Hola? Señora Brannigan. ¿Él dijo qué? Oh, está bien. Iré para allá. Esta es la cuadragésima vez que ha usado la misma excusa. Coop es un buen chico, señora Brannigan. Él solo tiene una imaginación hiperactiva. Señor Burtonberger, en situaciones como esta, a menudo es el padre quien no le está suministrando un ejemplo. ¡Santo cielo! Un antiguo Playmeister. 4200 y como nuevo, además. ¡Oh, señora Brannigan! ¡Oh, mis estudiantes! Me dicen que los casetes son de la era de los dinosaurios. ¡No puedes conseguir este horrible sonido en un reproductor MP3! ¡Oh, no! ¿Estoy castigado de por vida? ¿Papá? No, hola, hijo. ¿Necesitas un aventón? ¿Ah? Pensé que al menos tendría una semana de castigo. ¿De qué estuvieron hablando tanto tiempo? ¡Hora de la venganza! ¡Pero lo escuché aquí adentro! ¡Ja! ¿Dónde está? ¡Hola, Coop! ¡Fiona! ¿Qué tal? Estoy cuidando a gruñidor mientras mi tía va a una convención de duendes de jardín. ¡Fiona! ¡Aléjate de él antes que te contagie la delincuencia! ¡Oye! ¿Quieres venir a cenar? Está bien. Allí estaré en cuanto mi tía deje su guarida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Señor Gato! ¿Dónde te escondes? ¡Es mejor que corras! ¡Oh! ¡Parezco una de esas muñecas de Millie! ¡Ah! ¡Oh, no! Quizás podrías probar el nuevo vinado alguna otra noche, hijo. La señora Branigan viene a cenar. ¿La señora Branigan? Sí, para terminar nuestra conversación, padre, maestra. Pero yo le dije a Fiona que podía venir a cenar. No habrá suficiente comida para ambas. Llama a la señora Branigan y cancela. ¡Tonterías! Hay suficiente para todos. Mejor voy a arreglarme un poco. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos al salón de belleza! Oye, señor gato, ¿dónde estás? ¡Ay, no! ¿Eres invisible? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Cupe está más alterado de lo que pensé porque su maestra viene a cenar. ¡Yo limpiaré, papi! No quiero que la maestra se ponga en castigo. ¡Largo de aquí, Fenómeno! ¡Hola! Espero que le guste el hígado y el brócoli. ¿Está lloviendo afuera? ¡Vaya! Buenas noches, señora Branigan. Tienes razón, papi. Ella huele a pétalos de rosa. Vamos, Millie. Te pedí que mantuvieras eso confidencial. ¿Qué significa confidencial? Debe ser nuestra otra invitada. ¡No! ¡Tú, socio! ¡No, bueno, para nada! ¡Hola, Coop! ¡Fiona! ¡Señora Branigan! ¡Me alegra que pudiera venir! ¡Oh! Bueno, toda la pandilla está aquí. Sentémonos para una cena apacible. Me encargaré de su silla. Todo un caballero. ¡Ah! Coop, ¿qué está ocurriendo? ¡El señor Gato! ¡Él es! Creo que necesitaré un tazón antes de que sirva la sopa. ¡Yo serviré la sopa! Hijo, tú siéntate y compórtate. ¿Qué decías de señor Gato? ¡Él es! ¡Ah! ¡No fui yo! ¡Fue! ¡Oh! Tal vez deberías reducir tu consumo de fibra. ¡Oh! Coop suena como papi cuando comes demasiado queso. Demasiada información, princesa. ¡Truinito, regresa! Coop, ve arriba a cearte y no vuelvas a bajar hasta que no estés listo para comportarte. ¡Mmm! Ay, lamento mucho todo esto. También yo. Sabe delicioso. ¡El postre! ¡Oh, santo cielo! Ahora huele a pétalos de rosa cubiertos de hígado y brócoli. ¡No! ¡Oh! ¿Gruñidor? ¿Dónde estás? ¿Por qué no puedo tener un solo día normal? ¿Gruñidor volvió a entrar? No lo hemos visto. ¿Te gustaría un poco de sorpresa de habas? ¡Ahí está! ¡Está deliciosa! ¡Esa es la sorpresa! ¡Aquí, chico! ¿Una golosina? ¡Fiona! No te preocupes. No estás enloqueciendo. Señor Gato tiene una poción de invisibilidad. ¡Ata algo en el cuello de gruñidor! Dame tu toalla. ¡Ni, loco! ¡No puedo estar sin algo encima! ¡Eres invisible! Eso no lo hace menos embarazoso. ¡Toma! ¿Qué pasa, chico? ¡Ay! Señora Bramigan, papi se preguntaba si usted tendría novio. ¡Uy! ¡Oh! ¡Mira! ¡Cuidado, Fiona! ¡Ese engendro está por aquí en alguna parte y quién sabe qué esté planeando! ¡Alerta! ¡Gracias! No hay problema. ¡Ven a buscarlo, señor Gato! ¡Cálmate, gruñidor! ¡Estoy bien, chico! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Justo de mi talla! ¡Gracias, señor Gato! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Encontré su fórmula! ¡A ver qué haces ahora, señor Gato! ¡Oye, señor Gato! ¡La poción! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Creí oírte aquí! ¡Uh! ¡Estás todo sucio! ¡Oh, oh! ¡Debí frotar demasiado fuerte! ¡Ah! ¡Yo! ¡Oh! ¡Parece que un camión atravesó el cobertizo! ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Tan pronto! ¡Fiona! ¡Fiona! ¡Aquí estoy! ¡No te preocupes! ¡Al final la poción se desvanece! ¡Fiona! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Mientras tanto, ¿qué le diré a mi tía? ¡Tengo una idea! ¡Puedo explicarlo! ¡Verá! ¡Ay! ¡De hecho no puedo explicarlo! ¡Pero puedo disculparme! ¡Lo siento! ¡No es necesario! ¡Soy maestra! ¡Lo he visto todo! ¡Es solo que no me siento bien! ¿Sabes? ¡Nunca llegamos a hablar de Coop! ¡Oh! ¡Así es! Bueno, supongo que podríamos volver a intentarlo. Tal vez en un restaurante. ¡Eso me gustaría! ¡Acabamos de volver de nuestro paseo! ¡Ese delincuente de Burton Berger ha estado molestándote! ¡Tía Manson! Solo puedo decir que no lo he visto en toda la noche. ¡Diviértete con el demonios del Skate 4! ¡Más saltos! ¡Más caídas! ¡Más emociones! ¡Y más, más! ¡Gana el choque de Skate de BuzzFeed y consiga un avatar de ti mismo incluido en el juego! ¿Podría este ser tú? ¡Pondré mi cara en el mejor videojuego del planeta! ¡Sigue soñando, Coop! ¡Esta es la linda cara que hará los movimientos en pantalla! ¡Un giro reversible en 1960! ¡Si puedes mantenerte sobre el Skate, serás lo máximo! ¡Bríndanse fracasados! ¡Mi tatara tatara nieta Fiona va a ganar esa competencia! ¡Qué bien! ¡Fiona irá! ¡Espera a que ella vea mi asombroso movimiento ultra secreto! ¡Vaya! ¡Nunca volveré a lavarme estos globos oculares! ¡Lo llamo la Toma de Nariz Explosiva Coopinator! ¿Podré salir en Demonios del Skate 4? ¡Garantizado! A menos que aparezca Kyle Dustin, el campeón de Timberlake. Estarías frito. Comenta que ya por ambos lados. ¡Dunston! ¡Vamos! Hoy llegaremos tarde a la escuela. Pero primero debo buscar mi skate. Iré a engrasar esta rueda chirriante. ¡No va a suceder, señor gato! ¿Qué pasó? ¡Soy tú! ¡Y tú! ¡Eres yo! ¡Intercambiamos cerebros! ¡Tienes que arreglar esto! ¡Revertirlo! ¡No quiero estar atrapado en tu cuerpo espeluznante! ¡Y no te quiero en el mío! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Vuelve acá, pequeño! ¡Señor gato! ¡Es hora de jugar a mami y bebé! ¡Milly! ¡Suéltame! ¡Soy yo! ¡Coop! ¡Déjate de tonterías! ¡Sé que estás escondido en alguna parte! ¡Papi! ¡Coop se está comiendo la comida de señor gato! ¡Coop se está comiendo la comida de señor gato! ¡Coop! ¡Coop! ¡En nombre de un desayuno balanceado que hasta... ¡Bah! ¡Él es señor gato! ¡Yo soy Coop! ¡Santo cielo! ¡Ese es un acto de ventriloquia muy impresionante! ¡Ni siquiera vi moverse tus labios! ¡Papá! ¡Tienes que creerme! ¡Deja de burlarte de señor gato! ¡Milly! ¿Por qué no estás lista para la escuela? ¡Mi maestra está enferma! ¿No pueden conseguir un sustituto? ¡No desde el incisente! ¡Hola, Director Tilgar! Supongo que significa que este día también estaré en casa. ¡Está bien, hijo! Terminó el show y es suficiente comida de gato. ¡Coop! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me ignoras? ¿Y por qué persigues el reflejo de mi reloj? Disculpa la demora. Rodó todo el camino a la escuela. Volví tan rápido como pude para... Ir a la escuela. ¡Vamos, señor gato! ¡Mami va a cambiarte el pañal! ¡Aaah! ¡Garri! 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 ¡Hola, Milly! ¡Hola, Fiona! Cuchi cuchi, señor gato. Eres una verdadera monada. ¿Quieres cambiarle el pañal? Me dieron una semana de castigo. No puedo entrar a la biblioteca y el director piensa que soy un buscapleitos. Todo por tu culpa. Bien, ¿puedo ir un fue mi culpa? Aún no te disculpas. Bien, no me importa. Nuestra amistad terminó. ¿Todo está bien entre Dennis y tú? ¡Hola! ¡Eres asqueroso! ¡Papi! ¡Coop escupió a Fiona! Y el incidente. Parece que Coop está entrando en los años de adolescente malhumorado. Pero yo sé qué hacer. Todo está aquí en qué hacer cuando su hijo entra a los años de adolescente malhumorado. Olvídate de esa competencia de skate, Coop. ¡No! ¡No! Tenemos unos serios lazos, padre e hijo, que formar. Dicen que una caminata por la naturaleza con un adolescente malhumorado es una oportunidad para una buena comunicación. Nos conoceremos mutuamente a un nivel más profundo y emotivo. Una carrera por la naturaleza servirá. ¡Ay! Espero que tengan... ¡Ay! Capítulo sobre primeros auxilios. ¡Au! ¡Hola, Dennis! ¿Listo para la gran competencia? ¡Ah! No tiene sentido. ¡Mira quién está aquí! ¡Kyle Dongstone! ¡Fiona! ¡Come hígado de rasgolado, rico! No hay nada en el libro sobre qué hacer si su adolescente malhumorado se queda atorado en un árbol. Aquí estamos explorando un territorio desconocido de la relación padre-hijo. Está bien, hijo. Papá te tiene. Toma mi pano y... Creo que mi espalda acaba de unirse a mis rótulas. ¿Viste ese aterrizaje, Harl? ¡Eres una leyenda, hermano! No sabía que le tenías miedo al agua. Ven, te ayudaré a cruzar. Realmente, necesita cortarse las uñas. ¡Dennis! ¡Gran maniobra! Gracias, Scoop. ¡Yo! ¡Señor Gato! ¡Aléjate de mí! ¡Dennis! ¡Soy yo en el cuerpo de señor Gato! ¡Cambiamos cerebros! ¡No puede ser! ¡Este es uno de tus malvados trucos alienígenas! ¡Oye! ¡Ese chico está ejecutando una asombrosa exhibición de Grandes Ligas! ¡Te gustan! ¡Aterranos! ¡Aterranos! ¡Vamos, Fiona! ¡Señor Gato! ¡Mami tiene que azucarte los gases! ¡Coop! ¡Yo sé que tratas de escapar de mí! El libro dice que tratas de escapar de la autoridad. ¿Es eso? Dice que si solo lograra hacerte hablar, podríamos resolver algunos de los problemas con los que estás lidiando. ¿Qué opinas? Ya sabes, abrirte. ¿Tal vez dejar de ignorarme? Podríamos aprender un poco el uno del otro. ¿Eso qué te parece? ¿Podrías hablarme por lo que más quieras? ¡Oh, no! Bien, es suficiente unión por un día. ¡Dunston! ¡Ah! Sé que papá dijo que no podía entrar en la competencia, pero técnicamente no soy Coop. ¡Mira! ¡La rata morada de Millie arriba de un skate! ¡Ja! ¡Esto es mucho mejor que una ardilla en esquís acuáticos! ¡Ah! Pero... ¡Vaya! ¡Eso fue asombroso! ¡Eso fue la toma de nariz explosiva a Coopinator! ¡Señor Gato no podría saberlo! ¿Y eso significa...? ¡Que señor Gato de veras es Coop! ¿Qué? ¡Eso es imposible! Por otra parte, explicaría que Coop escupiera una bola de pelo. Yo nunca escupiría una bola de pelo sobre ti, Fiona. ¡Ah! ¡Eso es lo más dulce que alguien me haya dicho! Y... lo más raro. ¿Quiere decir que debo limpiar la caja de arena de mi mejor amigo para siempre? ¡No se puede evitarlo! ¡Tenemos que hacer que señor Gato y yo cambiemos de cerebros otra vez! ¡Señor Gato! ¡Tenemos que irnos! ¡Coop y Papi tuvieron un accidente! ¡Ooo! ¡Ooo! 이곳 ¿Qué le hiciste a mi cuerpo? Bien, ¿ya estás listo para cambiar? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Funcionó! ¡Estoy de vuelta! Ya lo creo que sí. ¡Estás hablándome otra vez! El libro tenía razón. Nuestro viaje de unión padre-hijo funcionó. ¿Ves? ¿Qué haces aquí con el señor Gato? Discúlpenos mientras nos encargamos de unas reparaciones menores. ¡Vaya! Debimos pegarnos bastante fuerte en la cabeza, ¿verdad? Bueno, técnicamente puede que el mes pasado no haya ganado esa competencia, pero esto es como un seremillón de veces mejor. ¡Eso fue suerte, sarnosa bolsa de pulgas! ¡Miren lo que encontré! ¡Nos vemos! No es educado a espiar, papi. ¿Qué? No, cariño. No estoy espiando. Estoy inspeccionando este hoyo. Ese pobre amigo está a punto de entrar a un mundo de dolor. La señora Manson odia a los vendedores puerta a puerta. ¿Qué? Oh, Lloyd. Realmente sabes cómo llegar al corazón de una chica. ¿Qué estamos mirando? La señora Manson tiene un novio. Bueno, ¿qué les parece? El viejo mapa del tesoro. Esto me trae un montón de queridos recuerdos. Pasé todo un verano buscando el tesoro perdido de Killebut el Largo por todo Putsville. Por supuesto, había algunos escépticos. Réntete, chico del tesoro. Ese mapa es un engaño. ¿Por qué no le pides a Santa y al Conejo de Pascua que te ayude, entontoide? ¡Fracasado! ¡Eres un iluso! ¡Soñador! ¿Por qué no me invitaste al baile de la escuela, tonto? Quizás, queridos, no es la mejor forma de describir esos recuerdos. ¡No existe ningún tesoro, burtonto! ¡Tonto! Ya que no vive en su propia isla privada con delfines, supongo que nunca encontró el tesoro de Killebut el Largo. No hay un cierto obstáculo. Se interpuso en mi camino y abandoné la búsqueda. ¡Yo lo encontraré! ¡Probaré que no eres un fracasado! ¡Quiero ayudar! Gracias, calabacita. Se me llena el corazón sabiendo que mis hijos se preocupan tanto por mi reputación. ¡Qué tonto eres, papi! ¡Yo quiero el oro! Si vamos a encontrar el tesoro, tenemos que seguir estas pistas. Cuando sea rico, financiaré una expedición para atraer al monstruo de Legonesia a pie grande. ¿Quién es con tu mitad del tesoro, Koop? ¿Mitad? No eres bueno en matemáticas. Un tercio, un tercio y un tercio. ¿No sabes de proporciones? ¡Olvídalo, Millie! Eres muy pequeña para acompañarnos y recuerda, tenemos que mantener esto en total secreto. Así que no vayas por ahí divulgándolo. ¡Hola, Koop! ¿Te oí hablar de mí? ¡Me llamaste tu tesoro! ¡No, no! ¡No! ¡Yo estaba hablando de este mapa del tesoro! ¡Tesoro! ¿Ahora quién es el hablador? ¡Mira! ¡Es John Tontoide Largo y su primer asistente! ¿Podemos hacer una entrevista pre-fracaso? ¡El tesoro es real! ¡Y vamos a encontrarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos, John Tontoide! ¡No necesito un viejo mapa maloliente para hallar el tesoro! ¡Ahí está! ¿Tú me ayudarás, cierto, señor gato? Solo debemos encontrar una gran X. ¡Viva! ¡Traeré la pala! ¡Tus panecillos son tan ligeros y esponjosos! ¡Oh, Lloyd! ¡Eres un adulador! ¡Oh, vaya! ¡Sí que te gusta tu té! ¡Haré otra tetera! ¡Viva! ¡Fija curso hacia el rey de los árboles! ¡Ojos alertas para la próxima pista! Mi suposición es que el rey árbol sería el árbol más grande y viejo de Bootsville. ¡Ajá! ¡Cielos! ¡El puente! ¡Vamos, Dennis! El último acertijo dice, a mil pasos de la punta del pie, la bota les mostrará hacia dónde ir. No veo ninguna bota. ¿Seguro estamos en el lugar indicado? Quizá no alineaste bien esos agujeros del árbol. Puedes volver a subir la colina y comprobarlo. Mejor llevo el mapa, en caso de que necesite verificarlo. Creo que me quedaré con él. ¿Dices que no confías en mí? Parece que tú no confías en mí. ¡Es mi mapa! ¡Cup! ¡Encontramos la bota! ¡Por supuesto! ¡El puente no estaba aquí cuando LeBoot hizo el mapa! ¡Mil pasos hasta donde la X marca el lugar! ¡Hacia allá! ¡Uno, dos, tres! ¡Veintidós! ¡Pondré una piscina! ¡Veintiocho, veintinueve, treinta! ¡Compraré un esqueleto de T-Rex! ¡Treinta y cuatro, treinta y cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuarenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Cincuenta y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, sete, horroble! ¡El té está listo! ¿Estás bien? ¡Te ves enrojecido! Es solo tu belleza. Me deja... sin aliento. ¡Oh, Lloyd, tunante romántico! Disculpa. Me temo que tomé demasiado té. ¡Novecientos noventa y siete, novecientos noventa y ocho, novecientos noventa y nueve! ¡No puede ser! ¿El tesoro está debajo de la casa de la señora Manson? ¡Eso no va a detenerme! ¡A nosotros tampoco! ¡Oro! 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 ¿Lloyd? ¿Estás bien, cariñito? ¡Oro! 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 ¡Busca tu propio tesoro, señor gato! ¡Fuera de aquí! ¡Uro! ¡Oro! 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 ¡El saltador lo reclama! ¡Retocedan, rapaces codiciosos! Me tomó años descubrir dónde enterró el tesoro Killebut el Largo. ¡Incluso coqueteé con ella para llegar a él! Así que discúlpenme si no tengo ganas de compartir. ¡No hay salida! ¡Ahí! ¿Lo oí? ¡Sálvense al que pueda! ¡Suélteme, rufianes! Es mío. Mío. Todo mío. ¡Hurra! ¡Encontré el tesoro! ¡Hurtoverger! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mío! ¡Hurra! ¡Mío! Espero que no estés enojado conmigo, papi Claro que no Estoy orgulloso de ti por darle el tesoro a la señora Manson para que reconstruya su casa Aún no puedo creer que todo este tiempo estuviera debajo de mis narices sin que yo lo supiera Pero pensamos que la señora Manson era el obstáculo que hizo que abandonaras la búsqueda No, con lo que me tropecé fueron mis años de adolescencia Creo que perdí interés en perseguir tesoros una vez que empecé a perseguir chicas Oh, eso me recuerda, ¿qué pasó con el novio de la señora Manson? No sabemos, papá, él solo se perdió de vista